Tremendo la cantidad de mensajes. Sí, pero a ver, discúlpeme, el bloque recién le dice, hola, usted se fue. Lo que pasa es que estaba viendo la llegada oficial del señor Flaco Pailo, con toda la banda. Claro, lo tiene que cuidar. No me di cuenta que estaba viniendo el Flaco porque estaban desarmando los autos en la puerta. Espera, ya llegó, no. Sí, lo vi, lo vi recién. ¿En serio? Sí, estaba sacando las ruedas de los autos. No, padre, sí. Escúcheme, Domínguez, tenemos mensajes de la gente, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Yo no sé si usted autorizó o no. Se me ocurrió sortear mil mangos. ¿Usted los pone? Ah, bueno, bueno, bueno. No, no sé, yo creo que Oliva puede ser. ¿Oliva pone mil mangos? Gente, tranquilos, que el premio existe, está. Ah, no, cuando anuncié los mil pesos, explota las líneas rotativas de Radio Pulso. A ver, a ver. Hola, Coqui, soy el tachero que fue el primer día del programa que saliste a saludarnos a la calle. Y a mí me gustaría ser como el Flaco Pailo. Ah, con una billetera gorda. Ja, ja, ja. Que sigan los éxitos y no te olvides de los tacheros. Participa por los premios y los morlacos. ¿Qué son morlacos? ¿Me suena? Los morlacos, los billetes. Hoy estoy... El productor de Pailo, ahí me mire, raro, no sé. No es el... Es la pareja de Pailo. Ah, ¿es pareja? No sabía que ahora es bisexual el Pailo. Hace rato. Ah, mirá vos. Escúchame. Coqui consulta. ¿A quién reto, Oliver, recién que se escuchó al aire? Sí, vio. Así nos trata el director artístico a partir de ahora. No apagó el micrófono, vio. Eso le pasa por malo. Y nos reta, nos insulta. Eh, después... Ay, me están dando la llamada. Luciano Vega, aquí. Hola, Coqui. A mí me gustaría hacer la mucama en una película de Jennifer López. Ay, yo también, que conoce al presidente y se enamoran. Para dejar de ser. Pobre. Luciano Vega, 640. Esa historia de la mucama. Sí. Aparte, Jennifer es una diosa. Esa cara de latina que tiene. ¿Qué le pasa? No, sentía que me colgaba algo aquí en el pecho. Pero no era un collar, era... Sentía. No se asusta. A ver, audios sin chequear. A ver, vamos. Estoy lista para poner pausa. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo están? Muy linda tarde de martes. Voy a estar escuchando el programa. Estamos volviendo del trabajo. Sí. Así que, bueno, encontrarme con la fría y cocinar algo y acostarse tempranito. Ay. Porque está hermoso para acostarse tempranito. Hoy sí. Y mañana de vuelta a trabajar. Participo, quiero participar por esos mil pesos. Uh. Que estoy de aniversario el fin de semana con mi señora. Y todavía no voy a ver cobrado. No tengo una moneda. Por favor, chicos. Le voy a hacer un regalito. Le clavo a asado. Perfecto. Bueno, chicos, un abrazo. Muy bueno programa, como siempre. Guillermo 881. Espectacular. Guillermo, acá lo tengo pintado el óleo a Domínguez. Porque cuando yo me callo, él debería hablar. Pero no, él está con el teléfono. No, yo estoy atento a que... Las chicas están como locas. No, qué chico. Ojalá hubiera chica en esta vida. Hola, Coqui. A mí me gustaría hacer tus sábanas para taparte todas las noches. Soy Nero, el ciclista. Mi amor. Fue romántico. Sí. Sábanas chicas. Aparte, sabe que usted es ultra flaquita, así que sería una sábana chica. Yo soy flacucha. Yo como que me tapen los pies porque soy medio cagoncita. Como que siento que alguien me va a chapar la pata ahí. Y me da como... Le tirané los deditos. Ay, me da una cosa. Hola, Coqui. Yo quisiera ser como Will Smith en las películas de héroe. Se pasa. Quiero los premios. Soy Orona Hernán, 740. Recién dijo un usuario, un oyente, un usuario, que le gustaría ser como Dense Washington. ¿Usted conoce al negro Washington? No, yo el único que conozco es el negro de WhatsApp. Yo también quisiera ser como el negro. No sé, bache. Acá es por mí. No, si vamos a elegir el negro, le dijimos el que vale. Hola, Coqui. Esperando al flaco y escuchándote como todos los días. Quiero los mil manguitos. Así voy a la pelu. Tengo fiesta de egreso. Verónica González, 737. Tengo tantos mensajes, gente. A ver, uy, qué bien que me vendían esos mil, Coqui. Estoy secasa. Recién el viernes la aburo. Tenemos un audio. Me gustaría ser Keanu Reeves. A pesar de tener todo el dinero del mundo, hacer una vida bohemia. Simple y dedicado. Mi nombre es Fabián y mi DNI termina en 226. Participo por mí. Bueno, bueno, bueno. Viste que Keanu Reeves hace una vida como re bohemia, el tipo simple. ¿Cómo si pase yo que me voy a Hollywood? No, yo. Casi dice. Usted tiene la pileta ahí climatizada, quiere asado. Cada vez que llama o manda foto, toma su champán. Con Oliva. Con Oliva. Oliva quedó escrachado. Oliva, Montegüey, León. Para que la gente diga cómo nos trata. Ay, pero es que entra... No, no, la cantidad de mensajes por los mil, mango. ¿Podría donar? No, no, no. No, otro día, otro día. Hoy mismo. Quiero ser como Jennifer López para cantar como ella. Patricia Parucci, 233. Ninguno. Che, quiero ser como la Coqui, loco. O sea... A ver, se armó Bolonqui. No me digas. Sí. ¿Qué pasó? Hay un quilombazo entre la Nani y Canigia. Ah. O sea... Pero yo estoy del lado de Canigia. Sí, pero escúchale que se mandó ahora. ¿Qué? Dice, el enfrentamiento eterno entre Mariano Nani y Claudio Paul Canigia suma un capítulo más. Ella quiere la mitad de lo que le costó el anillo. Que él le regaló a su novia, Sofía Bonelli, por su compromiso. O sea... La libertad no tiene precio. Que le compre la mitad del anillo, si eso lo deja libre, chao. Ella, al enterarse... Le compro uno completo. No, pero escuche bien. Al enterarse cuánto gastó Claudia Paul, ella estalló de furia y dijo... Está usando mi plata, que es mía, porque no hemos hecho la división de bienes. Dijo la rubia. Eso cree ella. Es que el anillo del pájaro, ¿sabe cuánto costó el anillo? Claro, coqueto. 80 dólares. Estamos pidiendo un asado coqueto. Sí, cuento. Escucha lo que gastó Claudio Paul. Eso es amor, coqueto, escuche. 25.000 euros. Ya que se trata de una joya de oro blanco puro. Alejandro Cipolla. ¿Quién es Cipolla? Ah, no. El abogado de ella confirmó que Nanis quiere la mitad del valor. Es decir, 12.500 euros. Y sí, yo también lo quisiera. Mariana lo único que quiere es justicia. Que él le dé la mitad de los bienes de la sociedad conyugal. Entiende que esta especie de circo del compromiso lo único que hace es gastar dinero tanto en joyas como en los pasajes. Tiene razón. Si él realmente compró, nos va a tener que dar la mitad. Usted, que es un hombre divorciado, nunca tuvo problemas... No, yo con Analia. Me encanta. Le mandamos un besito a Analia. Y, ¿qué pasa si de repente... No, claro, en este caso sería el revés. Si le regalan un anillo a Analia, usted feliz. Ah, yo voy a pedir que me dé la mitad. Ahora, no. Sí. Ah, claro. Claro, la mía sí le... Claro, porque Nanis todavía no está divorciada de pájaro. Por eso es como que le piden el... Ah, no, no, perdón. Y aunque estuviesen divorciados, ese dinero que él utilizó para el anillo, lo ganó estando con Nanis. Bueno, pero a ver, ¿quién trabajó en la familia? Nanis gastaba y él trabajaba. No sabemos. Capaz que ella hacía... No sé. No, no, no. Acabar, habrá lavado un plato alguna vez... Yo la vi tirándose champán en una bañera. Y lo máximo, lo único cerca que vi fue a Oliva en una pelo pincho con cerveza. No, no, no. Eso quiere verla. Lo mejor que vi. Hay un video circulando de Oliva desnudo tirándose cerveza en una pelo pincho. Con un melón, una melancia con una pasta. ¿Usted se tiró una melancia? Qué rica la melancia. Cuando era chica, tomé en Mina Claver una melancia al lado del río. Eso le tienen que invitar a Coqueto. Con una melancia al lado del río. Yo me conformo con Poqueto. A mí me gustan los gestos, no el valor. ¿Cómo lo estamos maniando, Coqueto? No creo que nos van a llamar más. ¿Cómo vienen los mensajes? ¿Cómo vienen sus mensajes? Ay, pero usted me hace trabajar, Dani. Me gusta. Pero lea a los gustes. Me gusta porque ya llega el palaco Pailo y nos quita la mesa. A ver, aquí dice... Chicos, la anoto a mi señora también, así festejamos aniversario. Me encantó. Qué crack. Sí, se merecen los mil mangos. Nero. Hola, Coqui, querida de mi alma y de mi vida. Soy Nero, el ciclista. ¿Ya leíste este mensaje, Coqui? ¿Sos una estúpida? A ver, tenemos un audio sin chequear. Ve, me falta Foché. Exacto. Que ella tiene todo ahí, al pie del cañón. Hola, Coqui. Buen día, Nayadio. Muy linda, Nayadio. Mi nombre es Fernando. Mi último número de documento es 519. Y a mí me gustaría hacer Favaloro para poder curar a mi hija. Un beso. Está muy linda, Nayadio. Gracias. Qué mensaje. Y si no fue allí, los mil pesos. Ay, pero por favor, mi amor. Escuchame una cosita. Ahora, bueno, no sabemos la historia. Pero cuando se trata de hijos, ustedes que son padres lo saben. Así que, bueno, ojalá que... No sé si vas a hacer Favaloro, pero seguramente el universo va a conspirar para que tu hija reciba ayuda. Te mandamos un beso enorme. Domínguez, usted... Hay como olor a sudor. Usted viene de afuera de aquí. Porque acá tenemos... No, porque está llegando a Pailos. No, no. Están desarmando las ruedas de los autos que están en la puerta. Fue del estudio y volvió con olor a sudor, discúlpeme. Porque acá en el estudio... Sudor y lágrimas me está costando todo esto. Acá en el estudio. Mil mangos. Está transpirando con los mil mangos. Porque acá en el estudio estamos climatizados. Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi amigo. Isaías Goldman, querida. El número uno, papá. El número uno. Isaías Goldman. El especialista. Huyendo del calor te metiste en el primer showroom que encontraste. Si adentro estaba fresquito, seguro lo climatiza Isaías Goldman, el especialista. Date una vuelta por nuestra casa en Bullness, esquina Pringles, o Isaías Goldman S. Estás disfrutando de Fernet con Coqui. Refrescante.